Bienvenidos a su canal, es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer que tu celular prenda lujecita así de cool cuando entre una llamada o una notificación en tu iPhone. Después de la intro, te enseño cómo se hace. Según Google, señores, muchas personas no saben hacer esto y como yo soy tan generoso, Tecno Pink al rescate, te voy a hacer este tutorial. Lo primero que debes hacer es entrar a la opción de ajuste. Luego de ahí te vas a dirigir a la opción que dice accesibilidad. Luego de ahí te vas a dirigir a la opción que dice audiovisual. Vas a deslizar la pantalla totalmente hacia abajo y ahí va a ver una sección que dice aviso LED intermitente. Lo vas a dar ahí y vas a activar ambos renglones y automáticamente cuando te entre una notificación o una llamada, tu teléfono iPhone se va a convertir en una discoteca y se va a ver súper cool. Ahora, ten algo en cuenta es que esta función consume un poco de batería, así que tenlo pendiente porque se ve cool, genial, pero también consume un poco de batería. Y si te gustó este video, por favor, dale like porque tengo muchísimo más para ti. Comenta qué te pareció y suscríbete si no lo has hecho porque tengo mucho contenido especialmente para ti. No es la Barbie, tampoco la Pantela Rosa, José Miguel es su canal de Tenovin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.